qué emoción estar acá, yo me siento panelista ¿en serio? ¿y que sos más Tim Chory que genera Lio o más el Luquita que dice no, pero bajemos un poco, ¿cómo te ves más? no sé, las dos, lo podemos probar bueno, bueno el papa dijo que hagamos Lio así que yo le hago caso al papa no, se refería a otra cosa dijo Lio no Quilombo son dos cosas distintas mientras hablamos con usted recién hablábamos con la reina fuera del aire y hablábamos un poco de Pareditas que es un lugar que tuve la oportunidad de conocer gracias a Nuri Don Antuoni que sin querer me llevó hasta ese lugar un día y conocí Pareditas me llevó a las paredes ¿no? ¿siguen estando? porque eran unas paredes de adobe que yo digo dos lluvias y se van bueno, la idea es, yo cuando fui candidata a Pareditas yo pedí especialmente que viéramos la posibilidad de poder restaurarlas o darle otra visión porque es algo histórico y emblemático para nosotros y que lamentablemente con condigencias climáticas o bueno, con el paso del tiempo se van perdiendo y es nuestra parte de nuestra historia o sea que también yo me sentí en la necesidad de justamente hacer esto porque como te digo es tan nuestro que es una pena que se vayan perdiendo tu departamento cuenta historia desde muchos lugares obviamente tenés el fuerte somos el departamento más antiguo de la provincia mirá si no vamos a tener historia me encanta, me encanta ¿has ido alguna vez? no, pero sí pensando no te lo tenés que perder espera, sí, no, sí he ido mi familia tenía una casa es más, creo que esa casa que era de mi familia ahora lo usan como geriátrico no sé en qué lugar sería pero sí, de chiquita fui un montón a San Carlos por eso mientras hablaban me quedé pensando que tengo mis historias y está Erika de Amelie y Erika de Amelie es de San Carlos es de San Carlina es verdad un voto para Amelie es de San Carlina tu mamá sigue allá sigue en San Carlos claro todo el pueblo de Amelie claro, sí qué lindo vos sabés que yo una vez pasé unas vacaciones el cepillo es parte de San Carlos sí, exactamente pasé unas vacaciones en el cepillo chicos fin de semana largo qué lindo vos no sabés lo hermoso que está hoy en día ha crecido un montón bueno, como te contaba con pareditas él me decía que bueno, la última vez que fue fue en 2005 yo le digo, claro pero han pasado tantos años que es increíble lo que ha avanzado bueno, vamos a llevarme asado asado, en mi casa están todos invitados el que se invitaba y se habla mucho de Nuri en tu departamento hasta el día de hoy hasta el día de hoy muy presente yo siempre digo que marcó un antes y un después no solamente porque imagínate lo significante que fue para nosotros poder decir de que pareditas un pueblo que es como yo te decía es el último distrito de San Carlos tenga una reina nacional y del carácter de la influencia que ella tuvo en su momento fue muy ¿cuándo fue la última vez que San Carlos tuvo reina nacional o virreina? no lo tengo muy preciso no sé si fue 2018, 2019 Nuri fue la última no, no de San Carlos no María Laura me parece que fue Nuri busque, busque, busque no, no está diciendo que internet dice todo San Google en el 2019 en el 2019 María Laura María Laura y Mercol de Virreina de Lavalle Martina Martina Mercol bueno incluso pareditas ya coronado tu Nuri que fue reina y Romina Patro que fue virreina nacional ya la tenemos bien o sea que están Rosy ay por Dios hacé danzas folclóricas sí, soy bailarina de folclore hace montón de tiempo ¿de hace cuánto? más o menos y mira creo que de los 7 8 años yo ya estoy bailando bueno le comentaba a los chicos que no es nuevo para mí vivir vendimia muchos años tuve la oportunidad de ser bailarina en la fiesta departamental de San Carlos incluso les decía mi materia pendiente es ser bailarina en el acto central uno como artista yo creo que su matura anhelo es estar ahí y presencia sí, totalmente igual más protagonista que este año pero por qué te presentes nunca así baile lo que baile igual te digo algo hubo una virreina no sé no me acuerdo bien quién que bailó en el acto central en un acto central perdón también Wanda Kaliszinski ahí está Rocio Huster de Lavalle bailó bailó bueno y Wanda Kaliszinski antes de ser reina nacional de la vendimia bailó varias veces en el teatro y la pareja del director del año pasado de la vendimia rodito recordame el nombre sí él acaba de decir el Rocio Fuster es la pareja de Franco que baila muy bien también ay chicos que son tantos nombres son tantos nombres Franco Abuelo Franco Abuelo Franco Abuelo yo el Chori te decía que bailás folclore y también estás estudiando abogacía estoy estudiando abogacía pasé a segundo año así que vamos vamos muy bien con eso no quiero que me hagas un juicio pero larga el mate Rocio y a qué te dedicas en tu tiempo libre qué haces en tu tiempo libre esto mencionabas del baile y demás qué te gusta hacer en ese tiempo ocioso bueno mi mador que habla de tierras del baile lejos me encanta es más bueno cuando lo hago yo digo este es mi lugar bueno ustedes capaz lo sienten con su trabajo bueno yo lo siento con el baile es como decir listo acá me relajo me muestro bailar es hermoso yo una vez aprendí y me olvidé qué lindo saber bailar a bailar una una un gato un gato es lo más fácil para bailar querés que bailemos uno no ay por favor por bailar un gato por favor para este lado para el otro lado pero bailate un gato tenés un gato ahí tenés un gato pero Chori más respeto con el conductor más respeto con los años yo quiero que el rodito yo sabés que cuando digamos arrancara el programa le dije no o él me dijo bailemos dale le digo una samba queda pendiente el último programa de vendimia bailemos una samba ¿te parece? lo soy malísima pero me gusta mucho verlo eso vos poniendo en la actitud por más que no sepas bailar dire vos decime si tenés un gato por ahí por favor es como es como demasiado qué fe chicos hay algún gato en el cuarto chicos esto es un programa de vendimia por favor acá estamos hablando de vendimia y la reina nos está contando antes de bailar el gato que estudia abogacía estudias acá o estudias ¿a dónde estudias? no estudia en Tunuyán me replanteé mucho a ver si quería venir a estudiar a ciudad o quedarme por allá porque bueno en San Carlos no teníamos ni facultades ni universidades si bien hay terciarios no estaba la carrera que yo quería o sea que todos se van sí todos nos van pero vuelven obvio por eso mismo yo no me quise venir para acá bueno ahora que lo he estado viviendo que me estoy quedando varios días acá justamente por la movilidad ¿qué quiere la floja? porque uno no quiere largar el pará no sabés lo que cuesta cuesta mucho debe ser difícil yo soy muy familiar entonces es más no sabés lo que estoy sufriendo al estar tan lejos de mi mamá y todo lo que te queda todavía porque no entras al hotel y todo lo que les queda vivir ¿hay novio, relación, pareja? está ahí chicos está ahí qué bueno este momento ay mandémosle me gusta el momento está ahí usá la cámara querés decir algo querés blanquear algo yo sabés la cantidad de veces que me he quitado la casa se reserva el derecho de admisión claro no está también la cosa parece ¿qué pasó reina? no 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 está todo bien pasemos otro tema hay que cambiar el tema bueno qué linda la bendiga pasemos a otro tema